Buenas noches. Hoy vamos a hablar del sueño escaso, de los huesos, dientes, del desarrollo infantil y en algunos casos del comportamiento de los niños. Pero esta es una medicina fabulosa de la que estaremos hablando y también es una sal celular. Ahora sé que algunas personas se confunden cuando digo que es una sal celular porque muchas piensan que las sales celulares son diferentes de otras medicinas homeopáticas. Y por supuesto hay muchas características de muchas de estas categorías de homeopatía pero las sales celulares son homeopáticas. Esta se llama calcarea fosfóricum. Calcarea C-A-L-C-A-R-E-A, fosfóricum P-H-O-S-P-H-O-R-I-C-U-M. Sé que estoy deletreando rápido pero Natalie les escribirá esto así van a saber el nombre. Y para abreviar es Calcfos, C-A-L-C-Y-F-O-S-P-H-O-S, Calcfos. Ahora, más frecuentemente se encuentra esta medicina en 6X. Pero yo la usé de esta manera por muchos años. Highlands la vende, todos la venden en 6X, usualmente en un empaque diferente. Está ampliamente disponible y pueden encontrarlas en sus tiendas de vegetariana, de comida sana, en los droguerías Walgreens, etc. Ahora, por supuesto, también pueden comprarla en línea en lugares como, por ejemplo, Amazon. Pero una vez que empecé a viajar a la India para trabajar junto con los doctores Vanagy, encontré que ellos usan esta medicina en la potencia 3X y por eso empecé a usar la potencia 3X. Entonces no quiero que inventemos la rueda. Si algo funciona, sigámoslo usando. La gente ha usado la potencia 6X por muchos años, pero tengo en muy alta estima el trabajo de los Vanagy, así que decidí empezar a usar la potencia 3X. Ahora, ¿veo alguna diferencia? No lo sé. Pero algunos de los protocolos que usamos incluyen CalcFos3X. Entonces no jugaré con eso, yo me quedaré con lo que indica el protocolo. Y les daré uno de esos protocolos esta noche. Entonces, huesos y dientes. Y hay mucho más que eso. Pero piensen en esto como una medicina para la absorción del calcio. Ahora, lo que la gente me dice a menudo es, ¿qué tal si la persona no está obteniendo calcio? No están tomando caldo de huesos, no están tomando yogur, no comen queso, no toman leche sin procesar, o cualquier cosa. La pregunta es, ¿actuará esta medicina? Yo creo que lo hará. Y lo he visto actuar en personas que son veganos. Y por cierto, desanimo fuertemente a las personas de ser veganas. Yo fui vegana por muchos años y pienso que fue un error bastante grave que yo cometí. Pero, porque necesitas obtener los nutrientes a través de los alimentos, incluso si estás obteniendo los nutrientes de los alimentos, Cal Fox 3X es una excelente medicina para ayudar para que el poco calcio que estás consumiendo y que es difícil de absorber y también es difícil de obtener sea adquirido. Y sé que todos van a argumentar, los veganos van a discutir conmigo, no, 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 puedes obtenerlo mediante las verduras, etc. Pero tienes que consumir una gran cantidad de verduras para obtener la cantidad de calcio que el calcio de los huesos o las sardinas o el yogur o el kefir o la leche cruda te daría. Entonces, sé que esta es una discusión, una discusión para un debate, así que no profundizaré demasiado. Pero, como miembro honorario de la Fundación Weston A. Price, Organización Sin Ánimo de Lucro, Organización Nutricional Internacional, estoy muy convencida de la importancia de comer alimentos súper nutritivos y creo que los huesos son muy importantes para eso. Entonces, a pesar de eso, incluso si alguien no está consumiendo estos alimentos, les recomendaría que usaran Cal Fox si fuera necesario. No lo tomaremos porque sí, lo tomaremos porque realmente se necesita, únicamente. ¿Por qué es necesario? No porque suponemos que lo necesitamos, pero en cambio porque se muestra una patología. Por lo tanto, patologías como no ser capaz de dormir apropiadamente, dolor muscular, dolor óseo, dientes que se quiebran, no muy diferente, es muy similar a Calc Fluor. Estos son remedios del calcio. Esta medicina es para el crecimiento de los niños. También es de primera categoría para los problemas relacionados con el sistema nervioso central. Porque, por supuesto, necesitamos el calcio y no es que te vaya a dar más calcio, es que te va a ayudar a absorber el calcio que obtengas. Entonces, incluso si obtienes una cantidad mínima al consumir solo verduras, sin consumir caldo de huesos, o yogur, o kefir, etc., podrás usar el poco calcio que entra al sistema comiendo solo verduras y legumbres, etc. Entonces, esta es una gran medicina para los niños con dolores del crecimiento, para los niños con problemas de crecimiento, muy buena medicina para todo esto. Y estoy hablando más que todo de problemas físicos. Sin embargo, dormir puede ser un problema, especialmente en los niños, ya que estos dolores del crecimiento pueden ser particularmente los que lo desplagan a estos niños por la noche. Ahora, estoy leyendo directamente de mi materia médica. Por si están interesados, pueden obtenerla en mi sitio web. Este es Calc Foss. Esto está al revés. Aquí está. Estas son mis notas. Escribo bastante en mis libros. Es la manera como guardo mis notas. En lugar de tratar de encontrar otra fuente, de mantener todo junto. Voy a leerles particularmente aquellos que los atormentan por la noche. El dolor puede originarse en los músculos en lugar de en los huesos, aunque también puede ser útil si hay dolor en los huesos. Pero algunas dosis por un periodo de varios días puede algunas veces hacer una gran diferencia. Sin embargo, permítame decirles que generalmente usamos Calc Foss en 3X dos veces al día por un periodo de tiempo. Días, semanas, meses. Y cuando vemos una mejoría, entonces nos detenemos. Siempre estamos buscando ese punto crítico donde vemos una mejoría y damos un paso adelante. Y cuando vemos que la mejoría disminuye, entonces empezamos de nuevo. Siempre buscando cuándo debes usar la medicina y cuándo no. Recuerden, amigos, esto no es como las vitaminas o suplementos. Donde se toma porque sí o caprichosamente, no. Esto es medicina. Así que los motivo a usarla porque hay una patología. Porque está sucediendo algo que necesita corrección. Entonces también es muy útil, y sé que esto es algo que les va a encantar. El dolor de espalda y el dolor de espalda que es muscular a menudo puede ser aliviado por Calc Foss 3X. Escuchen cuidadosamente. Esto es bueno que lo anoten. Mezclada simultáneamente con Sinphytum, S-Y-M-P-H-Y-T-U-M, Sinphytum 200C. Y si lo tomas simultáneamente, poniendo el Calc Foss en la boca, y luego cierran la botella, y mientras está en tu boca, luego tomas Sinphytum 200C. Ahora estos se mezclan en la boca, y eso se hace dos veces al día. Bueno, esa es la frecuencia que la vamos a usar, dos veces al día. Creo que te sorprenderá. ¿Qué tan a menudo esto puede ayudar con el dolor lumbar? Ahora no estamos hablando del dolor lumbar producido por la ruptura de un disco, aunque vale la pena tratarlo. Pero algunas veces asumimos que el dolor es debido a una ruptura del disco, o al desplazamiento de un disco, y eso es lo que se debe estar causando dolor. Pero puede no serlo. Tal vez puede ser un dolor que se deriva de eso al músculo, por lo que absolutamente vale la pena intentarlo. De hecho, Sinphytum y Calc Foss son importantes para los quistes sobre o dentro de los huesos del cuerpo. Entonces, cuando hay un quiste en un hueso, estas dos medicinas nuevamente son usadas dos veces al día, y precisamente en esa potencia y esa frecuencia. Piensa en esta medicina para las deficiencias del calcio, que no solo pueden provocar condiciones de los huesos y dientes, sino condiciones neurológicas también. Entonces, irritabilidad, inhabilidad de sentirse seguro, puede ser a menudo un llamado para Calc Foss 3X. Algunas veces puede existir una inquietud interna, y encuentro que me sucede algunas veces cuando me duermo en la noche, y la verdad es que tomo muy poco café, y no tengo una taza para mostrarles, pero esta es mi taza en la mañana, y tomo dos o tres de estas tazas, pero mi esposo prepara el café, y pongo menos de una onza en mi taza, y el resto la lleno con agua caliente. Se ve como agua sucia, y creo que he hablado de esto en el pasado. Y eso me hace sentir como que estoy tomando algo especial, que mi esposo y yo podemos disfrutar juntos. Y bebo dos o tres de estos al día, más o menos. Pero, incluso si tomo esa pequeña cantidad, tarde en el día, o esta noche pueda que tenga una pequeña dificultad, y si no hago nada al respecto, después de haber comido tantos brownies de chocolate, tengo esa sensación de inquietud interna, incluso una especie de inquietud en mis piernas, como el síndrome de piernas inquietas, más o menos. Ahora, no llamaría lo mío un síndrome, porque no sucede crónicamente, pero me sucede. Entonces, más probablemente, si tengo esa sensación, pueda que tome un par de dosis de Calc Foss 3X. Ahora, si no tengo la potencia 3X, adivina qué haría. Usaría 6X. ¿Por qué haría eso? Porque digo que podemos estirar esto un poquito, y usar una potencia diferente, porque no es una condición específica muy seria. Si fuera una condición, o enfermedad grave, como, no sé, dolor extremo, entonces no jugaría con el protocolo. Usaría exactamente, lo que me han enseñado, lo que he aprendido, lo que he experimentado, lo que uso en mi práctica, día a día. No jugaría con el éxito. Pero, para algo, tan intrascendente, como una pequeña inquietud, porque comí demasiados brownies de chocolate, o si consumo mucho café, entonces, por supuesto, que usaría esta medicina, y lo he hecho. Entonces, podemos alterar las potencias, si la condición, realmente, que estoy tratando en este momento, no es tan importante, tan severa. Entonces, cuando las personas me escriben en el blog, a menudo ellos dicen, cosas como estas. Puedo usar esta potencia, en lugar de aquella, y siempre digo, mira, si no es tan importante, si es solo porque tu cabello, es un poco escaso, y porque estás esperando, para obtener la potencia correcta, entonces, usa lo que tienes. Pero, si es algo más peligroso, tienes neumonía, y tienes que tratarla inmediatamente, entonces, necesitas ceñirte al protocolo, tan estrictamente como puedas. No juegues con eso. Muy bien, esto es muy interesante. Leí esto, y no recuerdo dónde lo leí, pero, soy una persona de baja estatura, no soy muy alta, mi madre era bajita, creo que las personas me conocen, bien, y saben que soy un poco nerviosa, ahora tengo, una gran sensación, una fuerte sensación de calma, en mi vida, pero las personas que me conocieron, podrían decir, que yo era un poco, como de tipo, nervioso, pero, CalFox 3, es bastante específico, no quiere decir, que si no son así, no serán beneficiados, por esta medicina, pero es muy específica, para mujeres nerviosas, de baja estatura, fascinante, verdad, casi que trae a colación, el hecho de que quizás, la causa por la cual, nunca crecí mucho, podría haber sido, debido a una condición de calcio, y para ser honesta, creo que ese fue el caso, esta medicina, ayudaría con los efectos nocivos, de mi falta de capacidad, para absorber el calcio, realmente pienso, que esto es algo, verdaderamente fascinante, muy bien, veamos, quiero decirles, antes que se me olvide, y luego responderé, a sus preguntas, quiero decirles, que estamos en YouTube, y muchos de estos videos, están allí, así que los motivo amigos, a ver estos videos, en YouTube, si los ven, su conocimiento, aumentará exponencialmente, dígale a sus amigos, que vean estos videos, quiero que esto, salga al público, que la gente sepa, cómo usar estas, medicinas, es una información, que es muy útil, para todos, especialmente, en los tiempos, que estamos viviendo, Calphos, es una de estas medicinas, de las cuales, te beneficiarás, debes tener, una botella, de esta medicina, no puedo motivarte, lo suficiente, para que poseas, una botella, de Calphos 3X, si no tienes 3X, puedes obtenerla, en 6X, hasta que consigas, la 3X, y te sorprenderán, sus beneficios, también encuentro, que es muy buena, para los niños, como lo he dicho, durante el crecimiento, entonces, si un niño, no está creciendo, muy bien, son un poco delgados, no están absorbiendo, los nutrientes, apropiadamente, no puedes hacer, que coman muy bien, por todos los medios, asegúrate, de darles, Calphos 3X, o 6X, hasta que consigas, la potencia 3X, dos veces al día, y cuando digo, dos veces al día, no estoy diciendo, una a dos, a las 10 de la mañana, y otra al mediodía, quiero decir, separadas aproximadamente, por 12 horas, al despertarse en la mañana, y otra al acostarse en la noche, de esta manera, está bien distribuido, el tiempo entre las dosis, así que amigos, hago esto, todos los lunes en la noche, a las 8 en punto, hora del este, ¿alguien me está preguntando, que el video se me congeló, creo que tal vez, pueda ser tu computador, porque nadie más lo ha reportado, o alguien más dice, que el video viene y va, no sé por qué, pero aquí está bien, ok, muy bien, como les decía, planeo hacer esto, todos los lunes, quiero terminar, esta materia médica, y solo vamos, en la letra C, realmente, quiero ir hasta el final, tenemos mucho camino, que recorrer hasta la letra Z, un par de remedios, en la letra Z, a Zincum Metallicum, ese es el último remedio, quiero cubrir, todos los remedios, y va a tomar mucho tiempo, uno por semana, vamos a estar haciendo esto, por bastante tiempo, muy bien, alguien pregunta, sobre las sales celulares, OHM, vende un kit de sales celulares, el problema con OHM, por supuesto, es que debe ser estudiante, o uno de mis clientes, para poder comprar, con esta farmacia, están reportando, que el video está bien, muchas gracias, gracias por reportarlo, alguien pregunta, sugerencia de remedio, para una contusión, mi esposo sufrió, una caída, ya hablamos de las contusiones, regresa a la letra A, y lee sobre árnica, y estaremos hablando, sobre más remedios, para las constituciones, más adelante, pero esa es nuestra, primera elección, Rachel dice, sí, Calcio, Calphos 3X, y también Calphos 2, es muy bueno, para las caries, sí, así es, muchas gracias, por mencionarlo, Rachel, y tomar agua, es muy buena idea, para alguien, que tenga caries, no estamos hablando, de una pequeña caries, estamos hablando, de alguien, que es propenso, a las caries, los niños, están supuestos, a tener caries, lo sé, sé, sé que suena ridículo, y sé que hay dentistas, aquí, que me dirán lo contrario, pero los dientes de leche, no están supuestos, a durar para siempre, son porosos, se desintegran, durante un periodo de tiempo, y están, supuestamente, destinados, a hacer esto, ahora, si el niño, tiene bastantes caries, o es muy pequeño, para tener tantas caries, entonces, este es un llamado, para tratarlo, y para erradicar la condición, alguien pregunta, la dentición difícil, veamos entonces, dificultad con la dentición, sí, pero, este es el asunto con esto, la dificultad con la dentición, es muy amplia, y me gusta camomila, y he hablado al respecto, en mi blog, por si quieres buscar, el título, camomila, es para cuando, hay dificultad con la dentición, cuando está causando, que el niño, está irritable, que no pueda dormir, y que sea muy sensible, tocas el niño, y comienza a gritar, esto es más camomila, pero, Calphos, es una muy buena lección, junto con, Calc Fluor, sí, Elaine dice, lee sobre árnica, para las contusiones, tienes razón Elaine, alguien pregunta, si este remedio, podría ayudar, para los dientes, que tienen las raíces, expuestas, debido a la recesión, gingival, pienso que ayudaría, no es mi primera opción, pero, si vale la pena intentarlo, por supuesto, y, por supuesto, a menudo, las personas que preguntan, si es una sal celular, entonces, quiere decir, que no causará una comprobación, si es incorrecta, y se usa repetidamente, bueno, si, las sales celulares, definitivamente, causarán una comprobación, o Prubin, porque son medicinas homeopáticas, entonces, si ves que la persona, se pone peor, después de usar, esta medicina, y si ves en mi materia médica, o en cualquier materia médica, y ves los síntomas, de Carl Foss, presentarse en esa persona, y son nuevos, entonces, es muy probable, que sea una comprobación, y es hora, de parar la medicina, y quiere decir, que la condición, ya se ha corregido, afortunadamente, o que escogiste, incorrectamente, alguien pregunta, si puede usar Carl Foss, para los problemas, de crecimiento del cabello, no es mi primera opción, pero podrías, podrías intentarlo, alguien dice, estoy escuchando, y aprendiendo, hermoso, es exactamente, lo que quiero que hagan, dice alguien, que si esto sirve, para la tendonitis, es posible, pero hay otras, sabes lo que haría, haz esto, en tu navegador, escribe, yo, el calabrés, tendonitis, y encontrarás la respuesta, en mi blog, escrito sobre esto, así que puedes encontrarlo, en uno de mis artículos, para el dolor muscular, el dolor de cadera, es posible, puedes intentarlo, para la inflamación, de las articulaciones, esto pueden ir a mi blog, a mi blog, pueden buscarlo en mi blog, sistema linfático, no es la primera medicina, en la que pensaría, pregunta, para la escoliosis, no, Calphos por sí mismo, no, pero escoliosis es, Sinphytum, no cabe duda, mezclado con Calphos 3, X, puedes probarle, alguien pregunta, Calphos mezclado con Sinphytum, para una pierna fracturada, también, sí, déjenme contarles, una gran historia, sobre Sinphytum, y Calphos, tuve el caso de nombre, que trajeron a mi práctica, lo trajo su hija, creo que estaba como por los 80 años, su hija era amiga mía, y era una mujer extraordinaria, era enfermera, era líder de la fundación Weston A. Price, y su padre se había roto la tibia, creo que fue su tibia, se la había fracturado ya hacía un año, y todavía no se consolidaba, no se quería consolidar, a pesar de todos los cuidados de su hija, ahora, esta hija fue muy cuidadosa con su padre, y se aseguró que él estuviera tomando caldo de huesos diariamente, le dio yogur hecho en casa, que preparaba ella misma con leche recién ordeñada, le daba la mejor calidad de queso artesanal, consumía bastante comida sana, y aún así, el hueso, nada que se quería consolidar, no se consolidaba, entonces, rayos X, una y otra vez, mostraban que el hueso, no se consolidaba, ella lo trajo a mi oficina, usamos Symphyton 200C, con Cal Fox 3X, y el hueso se consolidó, si bien recuerdo, eso fue hace como 25 años, y voy a decir que se consolidó, durante un poco tiempo, algo así como en 8 o 6 semanas, después de no haberse consolidado, por algo más, de un año, que fue lo que él estuvo así, las encías retraídas, ciertamente puede ser posible para eso, eczema húmedo, y alergias de otoño, en perros pequeños, ese es un tema completamente diferente, y no vamos a tratarlo en este momento, para las cordales, no, no pensaría en esta medicina, para las cordales, buscaría bajo dentición, en adultos, entonces, pondría yo, de calabres, dentición, esta es la manera de hacerlo, amigos, sigan usando el navegador, y encontrarán la información, en mi blog, o lo que he escrito, en otros blogs, o lo que he escrito, en mi columna de tradiciones sabias, alguien pregunta, escoliosis, para aliviar el dolor, o para ayudar a enderezarla, para la escoliosis, si el dolor es horrible, entonces vamos a usar, la medicina, que es más específica, para el dolor, si eso no actúa, pero he visto, que ayuda mucho, con la escoliosis, ahora, no estamos hablando, de una escoliosis, tan extrema, que absolutamente, requiere cirugía, hay un punto, donde la homeopatía, no puede ir tan lejos, he visto, donde la espalda, está muy torcida, demasiado, y para eso, no contaría, con la homeopatía, ahí es donde necesitas, un muy, pero muy buen, cirujano, muy bien, Amy dice, que se ha unido a nosotros, por primera vez, bienvenida, me alegra que estés aquí, alguien dice, no puedo encontrar, 3X en línea, no lo puedo conseguir, alguien tiene, idea de dónde se puede conseguir, como alguien mencionó, está en la farmacia, OHM, pero tienes que ser cliente, o estudiante, para acceder a él, este es un consejo, si no puedes encontrar, algunas de estas medicinas, y muchas de estas, no están fácilmente disponibles, esa es la razón, por la que usamos, OHM, ellos no venden, al pormenor, sería buena idea, unirte a uno, de mis grupos de estudio, y de esta manera, automáticamente, tendrás acceso, no solo a la farmacia, o OHM, pero también tendrás, un descuento, por ser estudiante, entonces, considera unirte, a uno de los grupos de estudio, en mi sitio web, para más información, y quiero recordarles, suscribirse a mi canal de YouTube, Yo del Cadáveres, simplemente ve al canal de YouTube, y suscríbete, alguien dice, no tengo dolor, solo que tengo una curvadura, curvadura de 20 grados, 20 grados, bueno, desde que empecé, este Facebook en vivo, hoy he enseñado, cuán serios pueden ser, los efectos secundarios, de las drogas convencionales, la homeopatía, no tiene efectos secundarios, incluso, si nos equivocamos, al escoger la medicina, no hay efectos secundarios, puede causar una comprobación, pero una comprobación, no es un efecto secundario, lo que una comprobación, quiere decir, es que escogiste la medicina equivocada, y que tienes que parar, lo que es tan fabuloso de esto, es que una botella, de una medicina homeopática, cuesta 8 o 9 dólares, por una potencia 30X, y tal vez 12 dólares, por la potencia 200, no tienes absolutamente, nada que perder, así que, prueba la homeopatía, pruébala absolutamente, alguien dice, no pude encontrar nada, sobre la infección, por ser difícil, eso es porque no he escrito, sobre esta infección, por ser difícil, en internet o en mi blog, escrito al respecto, en mi curso llamado, intestino bueno, intestino malo, alguien comenta, que le gusta el Facebook, en vivo los lunes, gracias, les agradezco mucho, hola Lynn, gusto de verte, alguien dice, para la infección, sí, difícil, Nux Bumca 30X, definitivamente, este es uno de los remedios, principales para esta condición, tienes toda la razón, y muchas gracias, por mencionarlo, y en el curso, hablo de, cómo usar esta medicina, y cómo ir a la medicina siguiente, alguien dice, lástima que aquí, no hay una farmacia homeopática, y la potencia 3X, es muy difícil de encontrar, a menos que consulte a un homeopata, ¿dónde estás? Sasa Khan, qué nombre tan bonito, como estudiante mío, O.H.M. envía la medicina homeopática, a cualquier lugar del mundo, así que, no importa cuán remoto sea, allá llegará, en el pasado, no se podían enviar medicinas homeopáticas, a lo que se llamaba entonces, porque ya no lo llamamos de esa manera, la cortina de hierro, alguien pregunta, ¿qué piensas de los dientes deteriorados, que tienen manchas negras en los adultos? Vi en tu blog, información sobre los niños, pero no sé si sirva para los adultos, absolutamente, vale la pena intentar, estas manchas negras, tengan cuidado con los antibióticos, porque algunas veces, vemos manchas negras en los dientes, después del uso de antibióticos, alguien comenta, la clase de pasaporte o la homeopatía, es maravillosa, sí, ese es el grupo de estudio, y me alegra que lo digas, Dona, porque yo también pienso, que es maravilloso, esta fue la manera, como aprendí, en un grupo de estudio, fue mi primera experiencia, con la homeopatía, muy bien amigos, con esto me despido, agradeciéndoles por acompañarme, todos los lunes en la noche, compartan esta información, suscríbanse a mi canal de YouTube, así serán notificados, y me gustaría hacer más de estos, me encantaría hacer esto, dos veces a la semana, para ser honesta, me gustaría hacer esto, todas las noches, y así podíamos estudiar, toda esta materia médica, en un corto tiempo, pero el tiempo, realmente, me lo impide, porque tengo, un calendario bastante ocupado, entonces amigos, muy bien, los amo a todos, Dios los bendiga, muah, buenas noches a todos, adiós, feliz día del trabajo, para las personas, que están, en los Estados Unidos, y en Canadá, familiares, y sí,